La ginecóloga especializada es de la Margestor, todos los componentes que tiene este, óptica de 30 grados, 4 milímetros, esta mide 29 centímetros, un elemento de trabajo, en este caso el tipolar es para corte y coagulación. Estos tres son primero, y esto vendría así, así es, con su cálula. La Margestor se van a dar cuenta que físicamente es igual al monopolar, el monopolar lo tiene por acá, y se conecta igualmente, en el caso del bipolar hay que hacer que esto esté en positivo para enganchar acá el cabello. O sea, tiene que estar en positivo y se engancha el cabello. Y para desenganchar de la misma manera, hay que ponerlo en positivo y desenganchar. La clase que hay en U, la energía entra por acá, acá es la asa del corte que está. Y hay otra pequeña cita más gruesa que es por la que regresa a la energía. O sea, en este mismo punto se hace un circuito. Ya no necesita la plaza de retorno ni nada que pasa con el cuerpo. Tiene que arrasar al elemento de trabajo. Tiene que arrasar al equipo. Y en la parte de atrás, también. Tiene que sonar. Es de un solo uso. Y descartable. Son descartables. Son descartables. Son artículos. Es donde se siente otro modo real. Tenemos este endureén. Se guiñeta. Se encierra. Esto ya se le entrega al médico para que없an el luminoso. Entonces, eso para arriba lo van a poder conectar rápidamente. chicks, susrendas, sus bowiones! Pues nosotros como es te conect тяж. y el azul que es para corte y coagulación cuál sería la potencia que a la que ustedes normalmente el equivalente al máximo a cinco y a seis sería mucho en la camiseta interna que es una de las cosas con las que tienen que tener más cuidado porque es la que más rompe hay una pestañita como roja alinearlo con cero cero esta indicación esta rayita se alinea con esta ingresa el cero con la pestaña y con la llave y ya se cierra y se gira y se gira y si usted quiere decir es de tarde solamente apretando para irrigación y disfunción van a estar conectados uno abajo con la llavecita son dos son dos uno de entrada y uno de entrada y uno de entrada y uno de entrada y acá hay dos alineando con el cero no lo veo mucho el cero ahorita en la flechita abajo con el cero ahorita y esto lo alinea con un cero ahorita en la gente con un punto ya esto se gira por ahí ya se tiene el obturador y el obturador el obturador también va Ahí tienes un hueso, ahí está, y le da la vuelta ya, lo segura, y para diflecar siempre recuerda eso. Ahí está, entonces el hueso, ahí, gracias. De acá, empújelo, porque de acá no tiene mucha fuerza, la óptica. Acá también hay una rayita que ya está alineada, ahorita yo les indico, ahí está, y lo asegura. Ya, perfecto. Y esta va entre 3 a 4. 3, empiecen con 3 y al máximo a 5 y a 6 sería mucho 3. Con esto significa recepción bipolar, en giles. Que si tienen una fibra óptica de cualquier otra marca, Stor tiene varios adaptadores. Este es para fibra óptica Stor, y le van buscando, ahí que hay otro adaptador y hay uno más. Para el striker. Para el striker. Entonces, sí, cuídenlo mucho los adaptadores porque a veces usan diferentes fibras ópticas. Estos tres son primero. Ya. Y esto vendría así. Así es, ¿no? Ajá. como en su cámara, ¿no? Así es. Así es. Si sonido 2020, Then.